Hay unos cabros de, o sea, me dieron a entender que era un grupo, que estaban haciendo algún trabajo, entonces dijeron que tenían que entrevistar a un abogado o a una abogada para unas preguntas, yo le dije ya mi pana, pero te las puedo responder por mensaje de audio, y yo le dije sí, obvio, así que ahí me mandaron y ahí le hice la tarea, o sea, no sé si le hice la tarea, espero que no, espero que de verdad haya sido una entrevista, que no le hayan preguntado a ellos, porque ya veo que este chistumare me cuenteó. Ya veo que este chistumare me cuenteó, me dijo, no profe, si tengo que entrevistar a un abogado que responda a estas preguntas, mira el weón vivo, mira el weón vivo, ¿acaso fue así mi pana? ¿acaso así te aprovechaste de mí? ¿así lo hiciste? Confiésalo. Pero bueno, era respecto a la ética profesional, y simplemente quiero compartir una respuesta con ustedes. Gente, ¿ustedes creen que la ética profesional es necesaria para el buen ejercicio de un trabajo? Cacha la pregunta, suena huevona, pero ¿ustedes creen que la ética profesional es necesaria cuando se es profesional? Hay gente que dice que no, pero tendrá sus razones, pero en mayoría sí me imagino. Es necesaria, y ahí es donde tengo que intervenir y decir como ya, pero vámonos a la abogacía, vámonos al derecho. ¿Estáis defendiendo probablemente una persona que esté en lo incorrecto o sea culpable? ¿A qué te obliga la ética profesional? ¿Cuál es el límite de la ética profesional? Versus a el compromiso que tenéis con el cliente. Por ejemplo, ahora Nicolás López salió, al parecer, condenado a 15 años de cárcel por dos abusos sexuales consumados. Entonces, ok, yo lo comprendo. Entonces, legalmente uno tiene que hacer todo lo posible por su cliente, porque esa es la obligación legal y aparte la defensa jurídica es un bien de consumo, o sea, tú pagas para tener defensa. Por lo tanto, si pagas, tienes que dar la mejor defensa. Ya, pero ¿qué pasa cuando en el afán de tener esa defensa transgredes límites éticos? Por ejemplo, sobornas a la contraparte, por ejemplo, inventas pruebas o desapareces pruebas, por ejemplo, mientes respecto a ciertas cosas, ¿cachai? Ciertos hechos de la causa. Tranqueles, claro, como bon karma, ¿cachai? En el fondo, transgredes las reglas de la ética para poder perseguir una finalidad que es que tu cliente salga absuelto, por ejemplo. Ya, no es ético. ¿Pero por qué? Y esa es la pregunta. No es ético. Estamos claros en que no es ético. Pero ¿por qué eso podría fundamentar una razón para que todos los abogados y abogadas se comporten de manera ética? Que es algo que no he dicho, la verdad, que no está presente, porque la verdad es que nuestra concepción del ejercicio de la profesión, el ejercicio de la profesión es una cuestión muy individual. O sea, tenía una relación cliente-abogado y, por lo tanto, esa relación cliente-abogado está protegida por la confidencialidad, por ejemplo, ciertas cosas. Porque nadie va a pagar a un abogado para que lo declaren culpable, ¿cachai? Yo creo que es necesario que los abogados y las abogadas actúen con ética o de acuerdo al Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados porque el derecho no es solamente una relación de consumo. El derecho no es solamente un servicio de consumo. El derecho persigue fines, fines específicos. Y esos fines son la justicia, el orden y la paz y la seguridad y certeza. O sea, el derecho tiene fines en particular. Y cuando el abogado no se comporta de acuerdo a los principios éticos, siendo el derecho una regla de carácter ética en sí misma, el derecho es una regla de carácter ética, no está cumpliendo con el fin del derecho. Entonces ahí te das cuenta de cómo la relación de consumo en la defensa jurídica distorsiona el derecho, lo manda para otro lado. Porque si sale absuelto una persona que era culpable, ¿se hizo justicia? ¿Se hizo realmente justicia en este país si una persona absuelta era culpable efectivamente? No, po. Pero cumpliste con todo lo que tenías que hacer para sacar a tu cliente libre. ¿Se dan cuenta que es como una dicotomía? ¿Que es como una zona gris? Entonces, bueno, yo creo que ese límite ético no es exigible tan brígidamente, ¿cachai? No se trata de... De hecho me preguntaban después, ¿cómo haríais para mejorar la ética profesional de los abogados entonces? Y yo dije, bueno, no se trata de hacer un sistema punitivista. No se trata de perseguir a los abogados que mientan o que sean corruptos, que defiendan narcos y castigarlos. No se trata de castigar a la gente que se emplea de manera no ética, ¿cachai? En el ejercicio y la profesión. Sino que todo lo contrario. Se trata, por ejemplo, que el colegio de abogados sea una institución que de verdad tenga peso hoy en día. El colegio de abogados hoy en día no pesa nada. ¡Nada! Yo estuve colegiado en el colegio de abogados un año. Y la verdad es que no me sirvió absolutamente para nada. Sí dan algunos cursos muy buenos, pero por la pandemia, claro, no se puede asistir a esos cursos. Pero, aparte de eso, creo que es un programa de incentivos para la gente que está colegiada. Dentro de todo, pertenecer al colegio de abogados debería darte ciertos privilegios en, no sé, una sala. Hay lugares donde hay sala. Por ejemplo, en los Tribunales Civiles de Santiago hay una sala. Hay un café, ¿cachai? Podéis sacar cafecito. Pero creo yo que el estar colegiado te garantiza, no sé, mayor compromiso con la ética. Y que descolegiar a alguien sea parte de una denuncia, por ejemplo. Si un cliente tuyo, una clienta tuya, encuentra que vulneraste los parámetros éticos, por ejemplo, la vendiste a la contraparte. O no hizo todo lo posible para estar defensa. Bueno, no sé, que puede acusar al colegio de abogados para descolegiar al abogado. Pero que tenga peso, ¿cachai? Hoy en día los colegios profesionales, porque no solamente está el colegio de abogados, también hay muchos colegios profesionales. Búsquenlo, si ustedes van a estudiar alguna carrera, está el colegio de enfermeros, colegio médico, están los sindicatos de artistas, por ejemplo. Hay instancias donde se participa como profesional en los grupos intermedios. Pero para no hacer más latera esta weá, creo yo que si un abogado o una abogada no se comporta de manera ética, no está persiguiendo los fines del derecho. Y el derecho simplemente se vuelve reglas. Y el derecho no es solamente un conjunto de reglas. Un manual de cocina, un conjunto de reglas también, por si acaso. Un manual de cómo construir una mesa, un conjunto de reglas también. Pero, ¿qué es lo que caracteriza al derecho como un conjunto de reglas especial? Bueno, en mi opinión, diría que los fines que tienen esas reglas. La paz y el orden, la seguridad y certeza, y la justicia. Y la justicia. Entonces eso, me preguntaron la tarea. Me preguntaron la tarea los weáles. Espero que no haya sido, que les haya hecho, porque decían que era una entrevista. Entonces yo me imagino que, me imagino que los weáles deben haber estudiado algo. No sé, pues weón. Gracias. Gracias. Gracias.